Hola amores, soy Laura Sánchez y en este video se nos olvidó grabar el intro, por eso lo estoy grabando rápido con mi celular pero no se preocupen, el resto del video está hecho con mi cámara así que hoy vamos a hacer un reto super chévere con Antonia que está dormida acá en este momento y Vicky va a ser nuestra juez y señora así que vamos a hacer el reto de maquillaje con solo una paleta pero no es maquillaje en los ojos como siempre, porque sería muy fácil si no es maquillaje en toda la cara, o sea, cejas, labios, piel y ojos estuvo super, super difícil, pero espero que les guste muchísimo y acá se los dejo ¡Estoy tan lenta! ¡Uno, dos, tres! ¡Cuarenta segundos! ¡Cuarenta segundos! ¡Cuarenta segundos! ¡Muy bien! ¡Van rápido! ¡Suscríbetex! ¡Yo escogería Mutz! ¡No, porque eso es Mutz no tienes que poner el reto! ¡Voy a comer! ¡Tato tienes diez segundos! ¡Ocho! ¡Y siete! ¡Seis! ¡5! ¡3! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Tato ya! ¡3! ¡3! ¡3! ¡3! ¡4! ¡3! ¡2! ¡3! ¡2! ¡4! ¡3! ¡3! ¡3! ¡3! ¡3! ¡3! ¡3! ¡3! a mí. Vive ya, déjame ver los colores. Y entonces escogí esta. Ay, no se vale, tiene muchos colores piel. Bueno. ¿Por qué la escogí? No es de esa pregunta. ¿Por qué la escogí? ¿Por qué la escogiste? Yo lo pregunto a mí misma para que ellos sepan. Porque Kat tiene estos blancos y esta piel que lo puedo mostrar, digamos, con un más café como de estos. Y también, bueno, tiene muchos neutros. Yo escogí una que escogí por puro desespero. Porque ya se acaba el tiempo y me estresa cuando se acaba el tiempo. Entonces escogí esta. Ah, bueno, esta también está bien. Sí, esta de KKW Beauty. Y tiene como colores naturales. Cuando la cogiste yo, este, te dijiste, este yo. Porque pensé que tu escogí era la que tiene azul. Ah, de Mario. No, esa fue la que me robaron. Ese fue el, lo que rebosó la copa en el otro edificio. Cuando me robaron mi paleta, que quitó el vidrio. Y dije, es ¡ah! Y dije, esto no puede seguir pasando. Casi me quedé con la silla. ¿Vicky, me puede ser el martini prep? Sí. No se vale el martini. ¿Por qué no? Porque está el maquillaje con... Pero no, ¿con qué me voy a irritar la piel con la paleta? Bueno, está bien. O sea, lo importante es que es de irritación para mí. Eso no me lo pueden negar. Aquí está, Vicky. Quiero hacerlo, pues. No te lo voy a negar. Gracias. Bueno, yo voy a comenzar a irritar mi bella piel con mi bello producto. Yo también con el bello producto de mi hermana. Estoy exagerada. Listo. Voy a comenzar yo con mis ojos porque así empiezo todos mis maquillajes. ¿No puedo usar corrector? No, no. ¿En los párpados? No. ¡Ay! Eso es un crimen. Voy a comenzar entonces con este capecito de acá para marcar la cuenca. ¿Por qué me veo? Y yo voy a empezar con las cejas como siempre. Ay, no. Se ve horrible cuando me lo pone base. Mira lo que pasó a mi ceja, que mi amor. ¿Qué cara? No, mira. La mancha. ¿Y puedo limpiar si algo no me gusta? Pues sí, con toallitas. Yo me limpio con lo que yo quiera. ¿Por qué? Tiene que ser con taquilas. Porque de pronto estás desmaquillándote con lo que quieres. Yo me estoy haciendo las cejas con este color. Espérenme. Con este de acá se llama vampirium. Vampire. Vampire. Ahora sí, no sé qué había pasado. Creo que tenía mi párpado graso. Bueno, ahora voy a poner este color ladrillo que me gusta mucho. Hace rato no me gustó el ladrillo y lo decía muy seguido. ¿Te callas? Desde que teníamos. ¿Cómo nos has dado el tiempo? Ahora ya nosotras por listo ya no se ha color ladrillo. No, el color ladrillo ya me tiene harta. Pero no hay más en esta paleta. Vamos a usar eso. Ay, qué buena sea. Mmm, qué lindas. Ahí están mis cejas. Ay, guiño. ¿Es guiño? ¿Cómo se dice? Guiño. 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 Pero si lo guiñí como pasa, como... Lo piqué. Lo guiñí. Lo guiñí. Lo guiñí, eso. Lo guiñí. Lo guiñí. Ahora. Oigan, yo no había fijado que esta paleta no tiene... O sea, sí pinta, pero no sé si la super pigmentación no. Creo que no la había probado esta. Creo que había probado la anterior. O sea, está bien. O sea, la review también. Está bien. Esta, no sé, creo que la otra que había probado, no sé cuál es, estaba muy chévere con la pigmentación. Ahora, con esta brocha, muy hermosa y esponjocita, voy a usar el tono Ice. O sea, que este, este que es muy Ice. O sea, muy blanco. Muy Ice. El Ice no es blanco. Creo que sí. La nieve es blanca. Por eso. Bueno, y lo pongo en todo el párpado. Así, hasta acá en la ceja está todo. Eso es como que tiene un grave error. ¿Debe que no? Claro que sí. ¿Debe que no? Sí. Bueno. Y se acabó la discusión ahí. Te lo voy a mostrar cuando acabe. ¿Quién va a editar este video? Tú. Pero no fue mi idea, fue tuya, así que quieres editarlo. No, ya edité uno. Uy, estúpida difuminación sin base o ajo. Listo. ¡Ay! Puede ser de cada besquietosa. ¡Ay! No te puedo. Ahora vamos a ver este tono naranja. Se llama Pum. ¡Ay qué comijito se veis! ¿Por qué? Mira, tienes muchos tonos porque te he pasado el naranja igual que yo. ¿Por qué ahorita vas a ser morado? Pues yo también, bueno, o sea, el morado. No sé. No hay. Y lo pondré en la cuenca. No tengo más tonos que poner, así que me retiro de este challenge. Bueno, ahora voy a poner un poquito de este, pero lo voy a seguir mezclando con este, porque es que no me gustan los tonos como tan fríos. Y este está frío. Así que lo voy a mezclar con el cánido, para hacerlo más fuerte. Y lo voy a poner en la esquina interior y en la exterior. Y eso de aquí arriba lo voy conectando como así. Y vuelvo con esta brocha y vuelvo a difuminar. Les quedan cinco minutos. ¿Qué? Está aceptable. No, está aceptable. Son las venas acá. Y a mí se me parcheó este pedazo de acá. A mí se me parcheó, pero se me parcheó, pero se me parcheó en mis venas, entonces se me veo. Yo nunca uso prebase para sombras, pero uso corrector. Yo también uso corrector, no prebase, pero eso hace que no me queden parchudas ni nada. Es que ¿saben por qué me da...? ¿Se acuerdan que yo les he dicho que tengo... ¿Me da impresión lo que sea seco? Sí. Bueno. Tengo mucho miedo de hacerme la piel con sombras. Uuuuuh, pobre piel. Tiene una obsesión con las cosas secas. ¿Oscesión? Al revés, una decepción. Porque, o sea, cuando sale de la ducha... ¡Ay, no me quieren ir! O sea, tiene que poner crema porque cuando toca el tapete muy seco... Medias. Medias. Y medias. Y crema. Y cuando toca el tapete muy seco con sus pies... Es una toalla para que se me sequen mis pies. No es lo mismo. Está en el piso y seco. ¿Acaso tú pones toallas en la casa? Sí. Qué mala casa tienes. Qué mala casa tienes. Es tu casa también. No. No es mi casa. Es la casa de mis padres. Y tampoco es tu casa, es la casa de tus papás. Ah, bueno, entonces, ¿para qué dices qué? Qué mala casa tiene tus papás, entonces, si usas toallas de tapete. Eso. Pero yo sé que no usas toallas de tapete porque yo he ido. Y no usas toallas. Ok, ok, ok. Es que hay que difuminar muy bien. Siempre difuminen, por favor, se los pido. Por favor. Ese fue mi deseo de Navidad. Deseo, Dios deseo que todos los niños del mundo difuminen el pie. Sí. Bueno, ahora... ¿Con qué carajos me voy a limpiar la cuenca? ¿Te vas a limpiar la cuenca? Claro, para cortarla. ¿O la qué? ¿La quieres cortar? Para poner una sombra brillante encima. La puedes poner encima con todo. No, qué asquerosa. Creo que es el reto más difícil que he tenido que afrontar en toda mi vida. ¿Mudarse a otro país? No. ¿Puedo usar pavas? No. ¿Agua? Déjame decir. ¿Martini Prep? No. ¿Por qué no? ¿No las estamos en la cara? ¿Cómo iratante? Yo soy la producción, así que ya decida. ¿Puedo usar agua o Martini Prep? Agua de dos. Agua de dos. Todo lo que no sea va a ser ni... Porque esto es el maquillaje, sí, iratante. Ajá. No es que sea producto de maquillajes. Ese sí se puede. No te puedes copiar de mi idea. Bueno, no voy a copiar. Igual no quiero cortar maquillajes. No sé por qué lo tapo si tú no estás viendo igual. Estoy haciendo esto. Ajá, y si esto no funciona, haré que mi producto se vea mal. Pero debo intentar. Voy a usar Martini Prep en la brocha. Y voy a ponerlo con este. ¿Por qué no le pones? ¿Qué pasa si le pones blanco? O sea, primero te pones blanco y luego... Oye, no me puedes ayudar. Bueno, no te ayudo. Te está ayudando, siento muy normal. Pero... No hago mi cabecera. Solo volviste a la cámara sin sentido. Trata de ser un chino. ¿Cierto, Vicky? Sí. Oye, no me puedes mojito. Lo veo por la cámara. Claro que no. Lo veo por su casa. Me está quedando maravilloso. Te acudí. Gracias, Kim. ¿Kim? Sí. Ok. Por hacer esta maravillosa paleta que me ayudó a ganar. Dos mil dólares. Ay, cómo así. Ahora usaré Sunset. No. Sí, no. Transparent. Es como más pielesita. No, transparent. Esa sombra es racista. ¿Por qué no? Porque no es transparente. ¿Qué tal si alguien tiene la piel muy oscura? Es que transparente. Transparent. Es mentira. O trans. Padre. Es un padre trans. Estás loca. Ahora usaré... No voy a pensar. No voy a pensar. No me presionen. Nadie está diciendo. Ahora, este molado hermoso. ¿Sabían que el molado es mi color favorito? Sí, este molado va a usar. Ahora, si se preguntan por qué Vicky no está maquinando. Nadie se está preguntando. Claro que sí. Yo me lo estoy preguntando. Yo también todos los días de mi vida. ¿Por qué Vicky ya no se maquilla? Es porque ya no le gusta maquillarse. Por eso no está en este video. Yo estoy cogiendo esta sombra cobre. Con la misma brocha con la que me limpié la cuenca. Y voy a poner un poquito aquí en los lados. Pero no limpiando tanto. Sino como solo poniéndola. Para que quede más... Dorado y cálido. Este creo que va a ser el maquillaje de año nuevo que nunca hice. De navidad también. De navidad, sí. Como con colores así navideños. Ahora voy a usar... Mezclar estos dos de acá que son un poquito brillantes. Se llaman Vanilla y Pollo. Y le voy a poner en la esquina interior. Bueno. Ay, Dios mío. Yo me lo haré la verdad. Vamos a hacer la piel. Vamos a hacer la piel. ¿Cómo no? Entonces, pero voy a tomar esta brocha planita que las odio, pero para este caso creo que va a ser perfecta. Ay, esto va contra mis éticas y mis creencias. Contra tu religión. A mi pobre piel. No sé, me está súper impresionada. Ya sé. Estoy muy exagerada, pero linda. No puedo con mucho seco. Ahora con esta brochita otra vez. Y esta. Difumina la escarchita con el morado. Yo estoy poniéndome este color amarillo en la cara porque soy amarilla. Entonces este va a ser como mi color base. Ahora vamos a delinear. Voy a acabar toda la paleta que ni siquiera he usado, solo haciéndome esto. Con esta brocha de cejas, con la misma que me hice las cejas, voy a coger el color vintage y voy a hacer como una wing. Ay, creo que está funcionando, amigos míos. Oye, no queda tan mal. Va a quedar muy oscuro, pero ahorita con la sombra como más clarita, me arreglo eso, si es que se puede. Bueno, en la nariz, que era lo que me preocupaba mucho, no quedó tan mal porque mi nariz es súper, súper seca. Y pensé que me iba a quedar como toda cuartida y fea, pero está bien. Ahora en la frente es donde me voy a gastar toda la sombra. Nunca había hecho delinear con sombra. Y es muy difícil. Aunque si no son tan buenas haciendo delineador, pueden hacerlo. Porque, o sea, es difícil de que esté morada. Pero, si se equivoquen, es más fácil arreglarlo. Sí, difuminarlo. Sí, está la amarilla. En la cámara me gusta amarilla de lo que es puertas de esto y mira. Ay, está dañando mi brocha haciendo esto. ¿Cómo vas haciendo? ¿No vas a hacer tan hábil? ¿Para dañar brochas? Sí. Es mi talento, es coquito. Ay, me voy a amar toda la vida haciéndome esto. ¿Ya ni siquiera terminaron los ojos? No, mira, está por hecho todavía. Yo tampoco voy a terminar los ojos, pero tú sabes que yo hago la piel y luego vuelvo a los ojos. Estoy a necesitar las cejas y yo me demoro mil años haciendo ver las cejas. Bueno, ya que estoy bien amarilla... Voy a usar este color que es como vainillita y con ese me voy a iluminar la cara. O sea, como iluminar, pero mate. Bueno, ahora voy a tomar este color de aquí, cafecín, para hacerme el contorno que está regio. Bueno, voy a contonear mi bella nariz ahora con la misma sombra cafecita. Y voy a seguir poniendo más sombra aquí. ¿Cómo está de aquí? Bueno, ahora voy a delinearme con sombra. Voy a hacer un poquito de ese café oscuro de la paleta, este de ahí. Y vamos a aliviar. Ahora vamos con el... Tengo una esponja, ya le puse agua. Ahora le voy a poner martini. Y voy a mezclar varios tonos. Voy a mezclar transparent con un poquito de sonce. Bueno, muchos para lograr mezclar. Ok, ok, ok. Voy a tomar otra vez el tono ladrillo y lo voy a poner aquí abajo. Para terminar los ojos. Está muy impreso. Y podemos subir el fijador al final. Sí. Qué lindo. Bueno, voy a poner ahora iluminador. Iluminador. Con esta brochita y voy a poner esta sombra de la paleta. ¿No me acordaba que no tenía ni iluminador? No sé qué iluminador. Yo tampoco me cortaba. ¿Tienes una? Sí. Estoy mezclando el dorado con el... Como blanquito. Uy, ahora es un pantasmita. Pero ya lo arreglamos, tranquilos, amigos. No llores, tranquilos. Y la nariz también. Ahora contorneamos. Bien. Voy a usar esta brocha. Y voy a usar sonce. Bueno, y para rubor voy a ponerme esta de acá que es como un tono coral. Mírenlo. Y voy a dar el tacari iluminador. Bueno, voy a hacerme las cejas. Con este café también de aquí arriba. Y ahora vamos a hacer rubor con la misma brocha. Voy a usar este de acá. Es que tiene un poquito de escarcha, pero no importa. Vamos a ver con qué. No les hemos contado. ¿Qué? Miren que en el aeropuerto nos encontramos a Germán. ¿Qué es mentira? Y los de para pedirle la foto. Sí. Así también. Yo no pegué la foto. Limpiemos de acá. Qué bueno lo me he dado. ¡Ahora! Iluminador. Usemos esta brocha. Esta brocha de acá. Voy a usar foil y vanila. Vanila. Los mismos que se acá en el ojo. ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué? ¿Ven? ¡Qué lindo! Miren la cámara. ¡Eh! Pestañina. Pestañina. ¿Puedo usar babas? Voy a ponerlo aquí. Voy a ponerlo así. No creo que esté haciendo nada la verdad, pero bueno. Voy a ponerle Martín y prepa mi dedo. ¿Qué iba a hacer eso? ¿Haz a prueba de agua? Digo, de ojos. ¿Qué? Tu Martín. ¿A prueba de ojos? No, ¿verde? O sea, como... Pues no, estaba hecho para echarte el andrón. Pero los ojos, pero... Eso, me encanta este highlight. Ah, ah, ah. Voy a usar mi dedo. Y voy a ponerme en la nariz. Y acá, en la esquina interior. Y en el huesito de acá de la ceja. Bueno. Y del labial. Me voy a poner el coral primero. Voy a coger una gota de Martín y la pondré acá en mi mano. Voy a coger una brocha. Y Nana, lo siento. Voy a raspar un tres. Tu sombra negra. Y luego la pongo acá en mi mano. Bueno, no les mostraré cómo, pero la raspé. Y mezclo con Martín y esa cosa. Y ahora voy a como hacer así. ¿Estás durmiendo? No. No. Más o menos se fío muy... Y ahora voy a tratar mis labios con más. Yo también hice lo mismo. Porque no se fuera Martín. No, no era. Voy a coger el mismo morado que es en los ojos. Mezclado con Bey, que es un rosadito. Con escarchita, un poquito. Me voy a mostrar algo. Ay, a ver eso. Miren, no sé. No sé, este y este. Están bien los maquillajes para hacer como una paleta. ¿Cierto? Somos unas profesionales, Antonia. Y ahora sacudiré mi Bey. Su bebé bromeado. ¡Bue! ¡Ya acabé! ¿Después estás un fijao de keys, por favor? ¿Dónde está? ¡We did it! ¡Oh, wow! ¡Dame! ¡Estoy impresionada! Yo también. Yo también. Estoy haciendo nada de nosotros. 10 a 10. 10 a 10. ¡Ya se los pongo! ¡No! ¡Qué raro que vamos a hacer! ¡Ah, te lo pongo yo! ¿Yo qué? ¿De Vegas? ¡Ah, pongamos el fix! Necesito una peinilla. Dejé mi peinilla en Colombia y no he comprado un cepillo. No se ha peinado el pelo, se ha peinado el pelo desde entonces. Entonces, llegamos. Bueno. Estoy muy orgullosa. Yo también. Pues es que le voy a odiar mucho. Bueno, este fue mi maquillaje. Miren, este es mi maquillaje. Miren, miren qué lindo. ¡Qué pecho! Miren, miren. Miren mi pelo, miren. ¡Listo! Ahora vamos a modelarlo. Y ahora miren en el medio. Vicky, yo estoy modelando. Llegó la hora que Vicky escoja. ¿Yo? Pues sí, ¿vo quién va a escoger el ganador? Ahora es solo un reto. No, un concurso. Ay, eso no un reto, no era un concurso. Lo logramos. Lo logramos, amigos. Somos la máxima. Pensé que mi piel iba a quedar muy fea, pero no, no quedó tan mal. Gracias a Martini. Ay, la siempre me prende a cada momento que puede. Voy a poder ir a comprar la hora de Sanchez. No, la hora de Sanchez.meca.com, gracias. No, pero no me quedó tan fea la piel. Y también al final con el fijao, como que la refrescó. No, pero lo único que noté es como que yo no tengo los poros abiertos, pero como me tenía que empujar la sombra en la piel, como que se empezaban a ver los poros. Pero ya después que puse el fijador, ya se ve bonito. Como que a tu piel. Es que la mía también es como muy grasosa. Ah, entonces no necesidades. La mía era lo contrario, era muy seca. Entonces no me molesta. Pero bueno, quedamos lindas. Bueno, miren, les mandamos un besito muy grande. Espero que les haya gustado nuestro reto. Sigan a Tato en su Instagram. Ya no tiene canal, pero tiene Instagram y sube también cosas de maquillaje. Y yo no tengo canal. Y yo estoy acá en YouTube. Y me pueden seguir también en Instagram. Les mandamos un besito muy grande. Vicky. Vicky. Despídete. ¿También quieres dejar tu Instagram? Acá se los dejo. Mi hermosa cara. ¿Rosa? Sí. ¿Este rato lo viste a algún lado o te lo metaste? Lo vi. Ah. ¿A quién? A James. Ah, bueno. Este rato lo copiamos de James, que probablemente lo copió de otra persona. Bueno. Un besito, bebes. Bye.